La familia Ingalls En los papeles estelares, Michael Langell Karen Grassley Melissa Gilbert Melissa Sue Anderson Lindsay Sidney Greenbush Y como estrella invitada, Victor French Gracias por ver el video Gary, ven para acá Jack, ven acá Tú nunca habías amarrado a Jack A él no le gusta No quiero que lo desaten por ningún motivo ¿Pero por qué, papá? Porque no quiero que me siga y ahuyente a los animales No quiero que lo desaten hasta que yo vuelva, ¿me entienden? Está bien Ay, no es justo Laura, mamá dijo que fueras a cuidar a Carrie Se está molestándola Cuídala tú No pienso dejar a Jack aquí solo Dios Van a atacar a mamá No lo hagas Papá dijo que no lo desatáramos Él no sabía que vendrían los indios Papá dijo que no lo hiciéramos No, no me entiendes ¿No me entiendes? No, no me entiendes No, no me entiendes ¡Vamos! Esta caja... ¿Y esta caja? ¡Tómenla! ¡Vamos! 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 ¿Las mataste un venado? ¿No les molestará comer conejo otra vez? A mí no. A mí tampoco. A ninguna nos molesta. ¿Tuvieron buen día? Perfecto. Apuesto a que te gustaría fumar tu pipa ahora, ¿verdad, papá? Después. Después de cenar. No podrás hacerlo. Los indios se llevaron tu tabaco. ¡Laura! ¿Qué indios? Hoy tuvimos visita. Pero tranquilízate, que no pasó nada. Mamá les dio pan de maíz y tu tabaco para que se fueran. Laura quería desatar a Jack cuando vinieron, pero no la dejé. Quería soltar a Jack a pesar de que te dije que no. No. No quiero que jamás, jamás vuelvas a ignorar una orden mía. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Laura. Ve por leña. No era necesario que le hablaras así a Laura. Solo quería que Jack nos protegiera. No me importa cuál fue su razón. Que aprenda que cuando doy una orden espero que se me obedezca. Tendrá que confiar en mi buen juicio. Solo es una niña. No, no. No. Debí decirte por qué quería que Jack estuviera atado. Dijiste que no querías que te siguiera y ahuyentara a los animales. Sí, en parte fue por eso. Vi a unos indios arriba en las colinas el otro día y tenía miedo de que vinieran para acá. Jack es perro guardián y pensé que los perseguiría y podría haber problemas. De ahora en adelante, cada vez que salga tendremos que atar a Jack aunque no le guste. Es por su bien y por el nuestro. ¿Ahora entiendes por qué? Sí. Pero pudiste haberme lo dicho. Ya no soy un bebé, papá. Es verdad, no lo olvidaré. ¿Por qué no vamos a desatar a Jack? Sí. Sí. ¡Carolín! Llegó una manada de reses. Quieren que los ayude para que no se metan a las cañadas. ¿Se van a pagar? Algo mejor que eso. ¿Te gustaría comer carne fresca? Hace años que no comemos carne de res. ¿Vas a ser vaquero, papá? Voy a intentarlo, pequeña. Volveré antes del anochecer. Las amo. Buena suerte. La casa es muy oscura con las ventanas cubiertas. Pero es mejor que tener a los mosquitos aquí dentro. Me gustaría que tuviéramos ventanas de vidrio como en la otra casa. A mí también, cariño. Pero no tiene caso que deseemos lo imposible. ¿Qué fue eso? Aquí están. ¿Eso te dieron? ¿Una vaca y un becerro? ¿Son nuestros? Sí, claro. ¡Oh, mira ese pequeño! ¡Qué lindo es! Un regalo especial. Era demasiado pequeño para quitárselo a la madre. Ahora tendremos leche para las niñas. Y mantequilla. ¿Qué te pasó, Charles? No preguntes, Caroline, por favor. No preguntes. Papá es vaquero. Creo que no lo es, Carrie. El tiempo cambió y el aire era penetrante y frío. Papá dijo que se esperaba un crudo invierno porque la zorra, la rata almizclera y los castores tenían la piel muy gruesa. ¡Charles! ¡La casa para mis padres! No olvides ponerla. Tendría miedo de volver a casa si no lo hiciera. No trabajes demasiado. La leña que dejé debe durar hasta que vuelva de Independence. Chicas, recuerden ayudar a su madre en el trabajo. Que tengas un buen viaje. Gracias. Ten cuidado. Lo haré, no te preocupes. Veré si puedo traer unas ventanas. Son demasiado caras. Nos veremos en una semana. Hace mucho frío. Entren a la casa. No hay nada. 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 Aunque teníamos muchas cosas que hacer, nos sentíamos tristes sin papá. Mamá se preocupaba porque estaba en un sitio frío. No podíamos saber si papá ya había salido de Independence. Nada, nada. Wait a ver. ¡Suscríbete! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor, noche de paz. ¡No, no, no, no! No. Me sentiría bienvenido si bajaras el rifle. ¿Tendremos muchos chiles en la primavera para cambiarlas por un arado y semillas? Si no, tendremos que comer mucho conejo y gallinas silvestres. Tranquilízate. No. Estabas construidas. No parece el idioma de los indios. Creo que es francés. ¿Tienes idea de lo que dijo? Tiene algo que ver con la cabaña. Tal vez quiera pasar a sentarse. Venga, entre. Charles. ¿Qué tiene de malo ser amigable? ¿Qué tiene de malo ser amigable? No. Siéntese. Gracias por su hospitalización. Sí. Soldat Duchesne. Creo que nos está diciendo su nombre. Yo... Ingalls. Ingalls. ¿Quiere usted fumar? Gracias. Sí. ¿Le gusta? Debe ser Osage. Me dicen que aprendieron el francés. Por su apariencia, es un jefe. Es una garra de osa. Amulet. Gracias. Gracias. Amulet. Que esta amulet te da... Buena fortuna. Buena fortuna. Gracias a Dios que se fue. ¿Por qué? A mí me agradó. ¿Un indio? No debes preocuparte por él. Dentro de poco no quedará ni un indio en todo el territorio. ¿Por qué no, papá? El gobierno los obligará a irse, pequeña. ¿Irse a dónde? Al oeste, supongo. Me alegro. Yo no. ¿También se tendrá que ir soldado Huchen a pesar de ser jefe? Así parece. Eso no es justo. Ellos vinieron antes. No. Si papá mata a un pavo, ¿me puedo quedar con las plumas para un penacho indio? Tú no eres india. Casi lo soy. Tengo el collar de un jefe. Quisiera que no usaras ese sucio collar. No es tan sucio. Papá dice que significa gran cazador y que protege de los espíritus malignos. ¿Por qué estará ladrando ya? ¡Está nevando! Espero que siga nevando hasta la Navidad. Me alegro que papá haya invitado a Sr. Edwards a venir en la Navidad. Sí va a venir, ¿verdad? Sin duda. Espero que no haya tormenta. Las tormentas no detienen a Santa Claus. Ni siquiera en Kansas. Y una tormenta no detendrá a Sr. Edwards tampoco. Tendremos la mejor Navidad del mundo. No será una gran Navidad para las niñas. ni para ti. Lo has hecho lo mejor que puedes. Habrá muy poco. Iré a ver a los animales. Hace mucho frío afuera. Abrígate. ¿Charles? ¿Charles? Es el cumpleaños de Cristo, no el nuestro. Llegó la primavera y se derritió la nieve. El invierno fue largo y nos dio gusto volver a sentir el vivio sol. Papá cambió todas sus pieles en Independence por un arado y semilla. Creo que jamás habíamos visto a papá tan orgulloso como estaba con su arado nuevo. No. 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 ¡Santo Dios! ¡Empapen esos gozales! ¡Traigan más agua! ¡Carolín, lleva a Carrie al río y estará salvo! ¡No te muevas de aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas de aquí! Tú también. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Charlie! ¡Gracias! 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 ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¿Se quemaron las artillas y los conejos, papá? No. Se fueron junto al río donde estarían a salvo del fuego. Todo ha terminado y tuvimos suerte de librarnos. Esto está delicioso. Gracias. Lo sabía, los indios prendieron el fuego. No podemos saberlo. Termina tu cena. No quiero que se alejen de la casa para nada. Sí, papá. ¡Ya duérmete, Carrie! Termina. ¡Ya duérmete! Laura, sujeta a Jack. ¡Métanse a la cama! Ni un paso más. No tiene nada que temer. Hablo su lengua y les diré las palabras de nuestro jefe. Puede comenzar por decirme lo que está pasando. Y le pregunté si fue a quien llegue. ¿Déjame? Los Osages pertenecen al pueblo que vino a cazar al búfalo. Pero las otras tribus eligieron echar de aquí al hombre blanco. Dos veces salió el sol y se ocultó, mientras nuestro jefe hablaba con todos. Dijo que los soldados vendrían y que las tribus sufrirían una gran masacre. Al final, todos vieron su sabiduría. ¿Quiere decirle... que todos le estamos muy agradecidos? Él vous en remercie. ¡Gracias! 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 Dice que el amuleto le traiga buena fortuna. Ya nos la trajo. A todos. Gracias. Ha terminado. Gracias. ¿Quieres agua? Sí, gracias. Estaría feliz si pasara el resto de mi vida aquí. ¿Aunque vinieran otros colonos? Sí, hay mucho espacio para poder respirar. Me parece que fue lo mismo que dijiste cuando construiste nuestra casa en el gran bosque. Esta vez lo digo en serio. ¡Oh, Charles! ¡No! 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 Gracias. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. ¿Qué? La tribu de Kansas hizo una petición a Washington. Nos tenemos que ir. No lo entiendo. El gobierno trazó una línea nueva. Estamos del lado equivocado. Nos tenemos que ir. Si los malditos políticos de Washington hubieran dicho que no estaba abierto todo el estado de Kansas, no me hubiera establecido aquí. ¡Esto se han agonatado! ¡Guau! Cuatro. 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 ¿Y el arado? Tendremos que dejarlo. La carreta está sobrecargada. Le estoy muy agradecido. Nunca tuve tiempo para ir a sus tierras y ayudarlo como debía serlo. Quiero que se quede con la vaca y con el becerro. Los podrá vender. No es necesario que lo haga. Le suplico que se quede con ellos. Parece que no hay forma de convencerlo, ¿eh? ¿Está bien? Espero que encuentre lo que busca. Usted también, amigo. Adiós, madame. Fue un placer conocerla. Señor Edwards. Ha sido un verdadero y devoto amigo. Le doy las gracias por lo que hizo por las niñas. Y por nosotros. Por favor, no es para tanto. Adiós, muñequita. Adiós, Mary. No es para ti. No. Cómo, no. No es para las usefulas. No, 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 no. Parece que debemos despedirnos. No quiero hacerlo. La verdad es que... Yo tampoco soy pequeña, pero... Le juro que jamás lo voy a olvidar, señor Edward. Así lo espero. Yo tampoco te olvidaré. Voy a irnos. Qué... Oh. Tendríamos que cruzar los ríos y atravesar muchas colinas Pero no estaba triste Estábamos en un hermoso país y tendría la dicha de conocerlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!